...y de las tres pruebas, la frenada, el slalom y la conducción sobre hielo, ¿cuál es la que más te ha gustado? A ver, a mí me han gustado dos, la principal, la última, para qué mentir, la de Rampal, conducción finlandesa, y luego la primera de los slalom, también me ha gustado para ver el control de las manos que tenía, hacia un lado, hacia otro, y la verdad que, que muy buena experiencia. Muy bien, ¿qué te ha parecido este revista Cufra? La verdad que es muy buen coche, responde, si te lo haces todo lo metes los caballos, la verdad que responde, y manejable, y la verdad que, que bien, me ha gustado. ¿Frenar, frena o no? Frena, frena, la abuela puede comprobar, que frena, frena, con un toquecito va a estar. Muy bien, pues muchas gracias, Marta.